Hola chicos, chicas, merienda fitness para ganar masa muscular, ¿vale? Vamos a llamar así el vídeo. Vamos a coger 200 gramos de pechuga de pollo, ¿vale? En la sartén, muy poquito aceite. Vale, ya lo tenemos. Vamos a coger 90, no, hay 100 gramos de avena, 100 gramos de avena. Vamos a llenar un poquito esto de agua. Un poquito con agua. Vale, para que se ablande un poquito la avena. Lo dejamos reposar mientras se está haciendo la pechuga de pollo, ¿vale? Y ahora, este yogur de proteínas, que podría ser un yogur cualquiera, un yogur desnatado, ¿vale? Lo vamos a echar aquí dentro. Para darle más sabor, simplemente para que la avena... Veis que ya está removiéndose con agua. Yo le voy a echar un poco de canela porque me gusta, me está haciendo el pollo mientras. Un poquito de canela. Sería una merienda para masa muscular, ¿vale? Y vamos a ver si puedo, ¿vale? A ver si puedo con una mano. Bueno, no sabe ver bien, ¿vale? Echar el yogur ahí, ¿vale? Bueno, lo voy a cortar y lo voy a echar, ¿vale? Porque si no se me va a caer, pues lo tengo con una mano, ¿vale? Y luego voy a romper la pechuga de pollo y continuamos con el vídeo. Ya lo tendríamos, ¿veis? Echar todo el yogur ahí. ¿Vale? Puede ser un yogur normal, no tiene por qué ser yogur alto en proteínas, ¿vale? Y vamos a dar la vuelta al pollo. Ya será casi hecho. Primero, merienda para masa muscular, ¿vale? Yo peso unos 95 kilos, por lo tanto, por eso tengo 100 gramos de avena, ¿vale? Podría incluso meter más, depende de mi metabolismo. Yo ya tengo 46 años y mi metabolismo no me permite meter mucho más de 100 gramos de avena porque engordo, ¿vale? Y bueno, estoy en volumen pero no quiero ponerme un volumen gordo, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo remuevo. Un yogur, puede ser un yogur desnatado perfectamente. No tiene por qué ser un yogur alto en proteínas. Con 100 gramos de avena. Y 200 gramos de besuga de pollo. Y ya tenemos. No lo voy a emplatar ni nada porque directamente al final del vídeo va a ser un rollazo. Simplemente, pues bueno, simplemente muestro los macros. 200 gramos de besuga de pollo. 100 gramos de avena. Es decir, un yogur de proteínas. Un poquito de agua mezclado con la avena para que se ablande. Un poquito de canela. Y el yogur podría ser un desnatado. Y ya tenemos una merienda fitness para ganar masa muscular. Nos vemos chicos o chicas.